Descarga aquí también Signo más Aquí Vamos a decirle que vaya avanzando ya Que ya tiene vías para salir Estación 23 Estación 23, vale Sale de ahí, viene por aquí Carga aquí Signo más Aquí Signo más Aquí Aquí tiene dos opciones Que va a ser entrar por esta fundición Signo más Aquí Estación 21 y 22 21 Signo más Aquí Sobre coger en el aserradero Signo más Aquí Y a ver Esta también Aquí Aquí Y lo entrega todo Aquí Y luego Y luego empieza toda la ruta Que sería Entonces esta estación 34 Hay que quitarla ¿Dónde estás? En esta estación 24 Está Ahí Y el tren está Aquí Ah, claro No he entrado por la 24 Porque no tenemos enlazada Esta vía con esta Hay que fallo más tonto Pues ya no la voy a enlazar Lo siento mucho No Porque Enlazar esto sería ¿Veis? Ahora me he entrado por aquí Ahí está La tenía que haber quitado antes Vale Pues no hay problema Se la quitamos ahora Y punto No hay ningún problema Pero a ver Si deja enlazarla Esta A ver Tenemos que meternos de aquí Ah, pues mira Pues si dejaría Pues ya está Ala Enlazado ¿Quién ha dicho que no la íbamos a enlazar? Pues ya está enlazado ¿Dónde está el tren? Esperando Bueno Bueno mis amigos Perdonad Pero me parece que vamos a sacar dos capítulos Porque Siempre quiero hacerlo cortito Pero al final siempre se me alarga Y tampoco quiero hacer un vídeo de 50 minutos Porque se me os vais a aburrir Así que Bueno Por aquí tenemos nuestro super tren Que de momento lleva cargado Nada Y no ha parado aquí ¿Por qué? Estación 16 Ah, porque se la ha saltado Claro Como le hemos quitado una Bueno Le hemos dicho que cargue primero Que se venga a cargar esta zona A ver ¿Cómo va? Exacto Por aquí viene Nuestro super tren De Treinta y tantos vagones Más o menos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Treinta vagones ¿A que no puede dar la vuelta? Porque es el mismo que se para la circulación Ah, no Menos mal A ver Carga Sesenta y seis troncos Llevamos sesenta y seis troncos Llevamos Ahora cargamos aquí Cincuenta y cuatro de carbón Ah, no Cuarenta y uno nada más Bueno, no hay problema No hay ningún problema Si ahora vaciaremos aquí Esta otra Que tiene trescientos de carbón A ver Vamos a tope de madera Troncos de madera Y a tope de carbón Vamos Aquí no puede descargar nada Porque no lleva Ah, sí Aquí descargamos el carbón Ah, mira que bien Que chulo Ah, mira que bien, que chulo A ver Aquí descargamos Nada Aquí no descargamos nada ¿Veis? No tarda ni un plis en arrancar Nos estamos alargando un poquito Porque estamos viendo la ruta De la super Super carbón Bueno, super carbón No, la super locomotora Uy, me parece a mí Que me he quedado Me he quedado yo Un poco corto Con las vías del tren Me está cargando Hierro A ver ¿Te vas a estorbar tú mismo? ¿O no te vas a estorbar tú mismo? Vale Vale Pues aquí tenemos que ponernos Una señal Si no Ya tenemos el parón Aquí Venga Pasa tú primero Vamos Ah Vale Aquí podemos ponerlo Pues entonces Este le quitamos Como si Claro Este le podemos quitar A ver ¿Vas a darte paso tú? ¿O no te vas a dar paso tú? A ver Te toca aquí ahora No te vas a dar paso tú Chupo que lo puedes pasar Ah, ahora Vamos a poner ahí Para que despasen los dos Tarde menos Ahora, tira para adelante Que ya hemos recogido bastantes troncos de madera Y bastantes tablones Tarde menos Ahora mismo llevamos Sesenta y seis troncos Setenta y dos de hierro Cincuenta y cuatro de carbón Aquí hierro no podemos recoger nada Aquí dejaremos los troncos Y recogemos los tablones Aquí recogemos troncos Aquí recogemos carbón Ah, no está mal la ruta Poco entretenida Y liosa Porque está así un poco liosa Pero no está mal Y en el próximo episodio vamos a ver crecer esta ciudad La ciudad de Valencia Va a crecer Va a crecer vamos Una infinidad Ya lo veréis como crece Pero se la vamos a ir poniendo poquito a poco Y bueno, a ver Y bueno, a ver Fábrica de la región de Ijescas Vale, eso ya queda para el próximo día Esto ya hemos entregado cincuenta y cuatro de carbón Vamos a ir a ver cómo va nuestro tren Que va por aquí Nos quitamos los troncos Y recogemos tablones ¿Veis? Nos hemos quitado los troncos Y ahora recogemos tablones Los cuarenta y dos Llevamos los setenta y dos de hierro Cincuenta y cuatro de carbón Cogemos cuarenta y tantos de Cincuenta troncos Recogemos cincuenta troncos Llevamos cuarenta y dos tablones Llevamos setenta y dos de hierro Cincuenta y cuatro de carbón ¡Oh! Va a tope casi Y ahora aquí Cogemos más carbón No, porque estamos a tope Y ahora lo descargamos casi todo Aquí Aquí descargamos Aquí descargamos A ver Carbón Tablas Cargón y tablas Ah, pues no está más Porque ahora aquí Terminamos de recoger los troncos Y luego recogemos carbón Y aquí entregamos el carbón Y el hierro En la fundición Y empezamos a ver Subir moneditas A ver si es verdad Si empiezan a subir monedas Sí, que es un tren Súper largo Efectivamente Pero no tenemos Atascamiento de trenes Como estáis viendo Aquí a la derecha Aquí no dice nada de Solamente el almacén Que está a tope Cargamos Troncos de De leña Esta ciudad ha subido Está más grande que antes La de Ourense Aquí ahora nos Aquí no cargamos carbón Aquí cargamos carbón 54 de carbón A tope Vamos a tope Llevamos carbón Llevamos tablones Y llevamos Troncos No, troncos Hierro Y carbón Ah, pues no está nada mal Bueno, mis amigos Que en cuanto hagamos esta entrega Ahora sí que lo dejamos Que ya se ha hecho Súper largo Este capítulo Que a mí es que Como me encantan Los juegos A ver Que nos descargamos Aquí Y aquí nos quedamos Ya Descargamos Hierro Y el carbón Hierro y carbón Y empiezan a salir Y empiezan a salir Lingotes De Ahí está Y ya hemos cargado Diez lingotes De De plomo Para que se fabriquen Las monedas Así que ahora mismo Tienen que empezar A subir monedas De plomo A ver Aquí ya tenemos 14 monedas Para el próximo viaje Muy bien Muy bien Este tren Nos ha salido De maravilla Ah Dios Si tú no tienes Derecho a descargar Aquí ¿Por qué descargas Aquí? ¿Por qué? Ya me extraña a mí Bueno Bueno mis amigos Pues veis Ya empezamos a subir Ya tenemos 23 monedas Esto ya nos podemos Quitar por aquí Las 200 monedas De La era Número 2 Del vapor 200 de carbón Lo podemos quitar No lo vamos a dejar De momento Y en el próximo episodio No lo quitamos Nos hacemos Leso Nos hacemos El tema De la fábrica De herramientas Lillescas Y como podéis ver Aquí esto Ya lo estamos entregando Así que en el próximo episodio Entregada otra quest Bueno mis amigos Espero que os haya gustado Y que nos veamos En el próximo gameplay Y también os pido Por aquí Que acabamos La ciudad de Montilla Y Alcorcón Aquí está Alcorcón Y por aquí a la derecha Estaba Montilla Lugo Y Montilla Pero eso va a quedar Para el próximo episodio Así que Espero que os haya gustado Que me deis un like Que os suscribáis Que compartáis Con vuestras redes sociales Y nos vemos En el próximo gameplay Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!